Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Eco Show. Si me escuchan medio afónico, medio ronco, es que me acabo de levantar ahora porque me acosté muy tarde. Y de una vez me levanto a ver la presentación que tuvo Ciencio en Premio a lo Nuestro, señores. Recuerden que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright y quizá modificar el video un poco. Recuerda dejar tu like y si gustas, suscríbete. Vamos ya, Ciencio. No creas suerte. Bárbaro. Me gusta. Bárbaro. Qué flow más duro, señores. Ciencio. Wow. ¿Qué tiene Rishan en la cara? Que no se le ve. Como una gorra, pero algo puesto ahí. Adiel. Esta canción es el éxito, mano. Esta canción es una bomba. Mira qué chulos se ven y qué chulos se escuchan. Ciencio rompiendo como siempre. Eric. Explíquenme qué es lo que tiene Rishan porque no se le ve el rostro. Bueno, más adelante cuando él esté cantando, quiero verlo bien y dar una opinión. Ok, Richard. Señores, parece que lo sacaron del video a todito, ¿no? Así, pum, y lo metieron ahí a premio de lo nuestro porque está duro, duro como en el video. Esta canción, señores, debió reventar las emisoras de radio porque está en el tiempo de ahora y suena demasiado buena. Eric. Bárbaro. Qué bendito flow tiene Eric y ya está creciendo mucho, señores. O sea, ya se volvió más hombrecito. Recuerden que él era el más pequeño del grupo físicamente y también de edad. Y ya está creciendo, señores, y es un Ricky Martin. Duro. Miren ahí a Richard Camacho como con una máscara puesta. Para mí, para mí, señores. Él no debió salir así porque le mata la esencia a él mismo. La gente quiere verlo a él, quiere ver su rostro. Saben, yo sé que Bad Bunny mucha gente así lo usa, pero siento que él no se lo debió poner porque a una gala como esta que la hacen cada año debió mostrar su rostro. ¿Sabes lo que le digo? Bárbaro, cuando Zardiel empezó en la banda, era un baby, señor. Y también de tamaño era mucho más pequeño. Ahora está un hombrazo, ¿vale? Está ya tu chavo. Bárbaro, con razones, a momentos, a desilusiones. Cambio de pensamiento. ¡Cristopher Vélez! No hay flores ni encuentro, yo vive el momento. Siempre lo voy a decir y es que siempre me ha gustado la vibra de Christopher Vélez. Me gusta mucho la vibra de Richard Camacho también y de Joel Pimentel. Siempre lo he dicho. Los otros me gustan, pero me gusta más la vibra de ellos. Pero el favorito mío es Christopher Vélez porque se le ve todavía que a pesar de que es famoso, sigue con los pies en la tierra. ¿Escucharon eso ahí de Richard? Se puso brutal. ¿Qué dura está esta canción, señor? Esta canción yo la tengo aquí, en la cabeza. Eso nada más es, en el celular repite, repite, repite. Me gusta mucho. Esto es el amor. Ya quiero hablar. Ya quiero hablar. Ya quiero hablar. Y ya quiero hablar. Con su zapatilla, cucha y superteracidad. Bárbaro, CNCO, señores. Uno de mis grupos favoritos. Yo tengo mucho que no hacía reacción de CNCO, pero ¿por qué, señores? Rapidito se lo digo. Una, porque no han sacado música nueva. Ya yo hice la reacción de Parihumo y Alcohol. Pero siento que hay mucha gente Que está haciendo reacciones de ellos De canciones antiguas de ellos Y yo no quiero como saturar Pero créanme que yo llevo a Cien C.O. aquí, señores Y a la Cien C.O. también Me encanta, señores Voy a estar haciendo más reacciones De Premio Juventud, atentos, señores Y que de Premio Juventud De Premio Lo Nuestro Que flow, Eri, señores Les cuento, Cien C.O. Que yo tengo las boletas ya compradas Para el concierto de Cien C.O. aquí en Perú Ya la tengo comprada ya Porque si la compraba Después me salían más caras Y también se agotaban Y la compré La compré Premio, se dice Que es mirándolo de ahí Ahí, señores Va a ser espectacular eso Si Dios quiere Que duro Me encanta Eso está lleno de gente Así como ustedes lo ven, señores Es un estadio Llenecito de gente Premios Lo Nuestro Esta canción está Disco Disco Es un estilo que para mí Le pega mucho al grupo Am, pero, pero Quiero que Cien C.O. Vuelva a los tiempos de antes Pero metiéndole un toque moderno Cuando digo los tiempos de antes Es por ejemplo Una canción como de cero Por ejemplo Que tiene ese Ese reggaetón como así Como fuerte Pero como digo Metiéndole La modernidad de ahora Pero una clase de reggaetón así Me gusta que los chicos Le estén metiendo esa voz Y así En vivo Espectacular, señores La armonía Como se escucha Es durísimo Qué raro Que la cámara No lo captó A Joel Pimentel Cien C.O., señores Muy duro Señores Los chicos rompieron Los chicos siempre Brillan en el escenario A los chicos Lo quieren mucho Lo quieren mucho En lo que son Premios Juventud Premios Lo Nuestro Billboard Lo quieren muchísimo A ellos Tienen como esa Ese jale Con esos premios Bueno señores Si te gustó Recuerda regalarme un like Suscríbete Si gustas Si gustas Y a tu Chávez Cien C.O. Como siempre Rompiendo Mi gente Esto es Dash N.C.O. Show